¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ago con el Cáceres! Hey, ¿sabías que el H suena? ¡Ganó el Cáceres! ¡Dos mil! ¡Ganó el Cáceres! ¡Ganó el Cáceres! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como el Cáceres! ¡Como el Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! Bueno, pues... Parecida a la de la semana pasada en el sentido de que hemos intentado dar descanso a toda la gente que estaba tocada y afrontar la última parte de la semana con más dureza para preparar el partido. Sabéis que ya no ha participado durante la semana Sergio. Sus Aquiles estaban ya, es decir, dijeron no hace tiempo y había que escucharlos intentando mantener la tensión que no es fácil cuando sucede muchos acontecimientos o cuando llegas a un pico alto de tensión y lo has mantenido durante varias jornadas cuando consigues un... el objetivo no es fácil mantener esa tensión pero lo hemos intentado primero para ser honestos con nosotros mismos y también con la competición, sin duda. Entonces vamos a intentar competir de la mejor manera posible contra un equipo que en la segunda vuelta lo ha hecho muy, muy, muy bien. Se le nota el peso de... esos equipos que tienen el peso del jugador nacional experimentado ya lo tienen. Tienen muchísima calidad con gente de mucho nivel, mucho jugador nacional que ha participado en mil batallas y se nota ese peso ahora que juegan con la tranquilidad de... Sí, dime. Estamos en rueda de prensa un momentito ahora es lo que te llamo, ¿vale? Venga, hasta luego. Adiós. Y... lo que os iba diciendo... Se les nota ahora, ¿eh? Están muy convencidos del trabajo que están haciendo y va a ser un partido muy, muy, muy complicado, seguro. Pero bueno, vamos a... estamos con ganas. Vamos a intentar despedirnos bien de la... de la competición en un año tan sumamente duro. Es como un premio, ¿no? En este partido final. Pero mira, puede jugar ganajado... Sí, bueno, sí. Hace un par de jornadas ya teníamos la sensación después de ganar en Araberri de que ya lo hayamos conseguido, ¿no? Que... que se tenía que poner todo un... extremadamente mal para que se nos complicase la... la permanencia. Pero bueno, había que certificarlo. no solo ya por... ganando a Castellón, sino que, bueno, se podían dar una serie de resultados que así... así... lo podían manifestar. Y yo... tenía esa tranquilidad. Pero bueno, ahora ya este partido ahí... tienes la... la certeza de que estás... de que... vas a estar encima, además, muy cerquita de... de los puestos de... de playoff, que después de todo lo que hemos pasado... espero terminar la visificación... y ver que no nos ha faltado mucho... para estar... eh... en el noveno puesto... muy... cerquita de Valladolid... que para mí ha sido... posiblemente el equipo... eh... revelación de la... de la temporada... y bueno, pues... junto a... muy cerca de Valladolid... a Araberri... nosotros... que... quiero incluir a... a mi club... a mi equipo... en esa... en esa terna... porque creo que eso... que eso... que eso lo merece. Bueno, en un principio... eh... nos... nos marcamos unas... expectativas... yo creo que... con el... para... para provocar a la gente... cierta ilusión... yo tenía los pies en el suelo... sabía que conseguir los playoff... era... era complicado... durante buena parte de la temporada... estuvimos... en playoff... cuando teníamos el equipo entero... y cuando... según se nos han ido cayendo... jugadores... eh... dije... en un momento determinado... que lo que teníamos... era que salvar la categoría... porque... era... era... era muy complicado... como se nos había puesto el panorama... y... y... ahora... yo creo que... estar... las dos o tres últimas jornadas... sin... sin estar en... con el agua al cuello... no puede... no se puede decir... tiene que ser una... una gran temporada... en cuanto a... a... al resultado... al resultado... porque... pero es que... ha habido momentos... que no nos encontrábamos... los... ya más resortes que tocar... no teníamos mimbres... para poder construir... y... si es cierto... que en el momento decisivo... en el final de la temporada... cuando era más complicado ganar... se ganó a Lleida... se ganó... se ganó... se ganó... se ganó... a Castellón... y eso ha sido... una muestra de... grandísima... por parte de los jugadores... de compromiso... de seriedad... de... y de... ¿qué esperas de... de Valencia? ¿que es un equipo... diferente... o que es diferente... a lo que está... bueno... es muy diferente... ha cambiado mucho... primero... y fundamentalmente... la dinámica ganadora... que tienen... el creer en sus posibilidades... han hecho algunos cambios... además... en el equipo... eh... la salida de Lamont... y la llegada de Busna... le ha dado a otros... una... mucho más consistencia... eh... y ahora se nota... que... los jugadores nacionales... sube el roster... no sé si hay un equipo... en la Liga CD... que haya... que tenga tantos jugadores... que hayan pasado... en la Liga LED... perdón... que hayan pasado... por la Liga CD... y... Valencia lo tiene... y eso se nota... en sus juegos... juegan... mucho más tranquilos... eh... sin la tensión esa... de... de tener la necesidad... de... de ganar... que la primera vuelta... no lo conseguían... y ahora... tienen un pozo de madurez... muy grande... quizás nos toque esta semana... pero... hay uno que empezar a pensar... en el futuro... pues... el futuro empieza... en cuanto... terminemos... con... con Valencia... pero todavía queda... ese partido... le quiero dar importancia... porque... toda la gente que juega... en esta jornada... se juega algo... pues... bueno... quiero ser... súper respetuoso... con la competición... eh... ellos también se están jugando... en un puesto de playoff... eh... nosotros... desgraciadamente no... y... pero... pero... bueno... podemos ser juez y parte... en... en algún cruce... quiero... quiero competir... primero... contra Valencia... luego... cuando termine Valencia... me voy a ver a mi hija... a Charlie... que tengo unas ganas... de abrazarla... que no puedo aguantarme... y... la siguiente semana... ya se verá... pero... en el momento... no había ningún contacto... para ver esta fase adentro... no... no es... algo que se estile... en el... en el club... y... lo respeto... pero tú sí quieres... yo siempre lo he dicho... yo... a mí... no hay nada... que más me guste del mundo... que entrenar... y... y entrenar... y entrenar en mi casa... encantado... hay otros sitios para entrenar... eso no hay duda... yo seguiré entrenando... eso no... o sea que... no sé a quién... ni a qué tipo de equipo... pero sí que lo seguiré haciendo... porque es mi... mi vida... mi habitación... y mi ilusión todavía... Pues bien... esta temporada... no te da la sensación... de que ha sido... exageradamente... porque te ha quemado más... que la otra... bueno... eh... con mi edad... lo relativizo todo... la gente... o sea no... esto me coge... con treinta y tanto... y me subo por las paredes... pero... ahora ya... eh... he sacado en unos momentos... la... la mano izquierda... he... echado el capote por el suelo... que... y la investida... la he... la he llevado bastante bien... no... hemos... he tenido... mucha ayuda... el compromiso de... de topo técnico... es vital... para que... todo lo que ha pasado... sacarlo a... sacarlo hacia adelante... y luego... en muchos momentos... hemos necesitado mucho... la cercanía de... de todo el club... de la... de lo que no va a estar... estrictamente en la pista... de... lo que son oficinas... y... dirección de... de club... porque... es que ha habido un momento complicado... pero... lo hemos sabido sacar... yo creo que... muy dignamente... si... llevamos años... llegando ahí... con la zona media... con el medio interior... con lo de... lo que estamos haciendo... no... 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 eso tiene que ser un... algo... mucho más colectivo... y no sólo algo... que yo me lo pueda plantear... eso es un... un salto que... es... posiblemente... de... bastantes estamentos... y no sólo... de... los referentes al club... el club también... eh... seguro... pero... eh... no depende de ello solo... y... ojalá... ojalá... pudiéramos... pudiéramos estar compitiendo... con... eh... presupuestos de... de la liga... que hoy por hoy... para nosotros es completa... y absolutamente imposible... imposible... eh... por eso... creo que... el equipo que tiene mérito... este año... es... en el... el noveno... porque... por atrás... hay gente... importante... que se ha quedado... que se ha quedado fuera... pero... no es una cuestión de todo... bueno... ojalá alguien... coja... esa bandera... y... sea capaz de... clavarla... en... en la montaña... y... 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 parece que no acaba... nunca... bueno... como que se ha acostumbrado... un poco a esto ya... bueno... yo creo que ha habido... momentos en el Aleboro... con grandísimos presupuestos... y con grandes equipos... y... nunca se consiguió... volver a dar el salto... a la... a la Liga CB... y luego llegaron las... vacas flacas... las cuales me... las he tragado todas... pero está muy bien... no pasa nada... y la... y... ahora se necesita... pues bueno... yo creo que hasta el club... está muy consolidado... y... a ver si se puede crecer... pero no es fácil... no... no... no es fácil... que te estire... para el texto...